llegar a un acuerdo con el gobierno federal sobre el sistema de salud que se aplicará en Aguascalientes. El gobernador del estado Martín Orozco aseguró que a finales del mes de febrero informará si decide centralizarlo o no, pero aclaró que la decisión se tomará con base en el presupuesto. Vamos hasta Aguascalientes con Carla Méndez. Carla. El gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval informó que inició el análisis para ver qué sistema de salud se va a seguir en Aguascalientes luego de que no se llegara a un acuerdo con el gobierno federal. No me gusta centralizarlo y de entrada arranco el día de hoy con decir no se centraliza el sector salud. Dos, el análisis que empezamos el día de hoy con todo el sector salud ya de Aguascalientes lo terminaremos al día último de febrero para poder dar a detalle toda la dinámica o el bien, el sistema de salud que podamos implementar en Aguascalientes o bien al final decirte lo puedo entregar, ¿no? Pero esto no es tan fácil porque va mucho dependiendo en las partes de las corridas financieras que yo lo dije cuando salía salimos de Palacio y la otra hasta dónde alcanza esa corrida con el tema de gratuidad. Indicó que a partir del día último de febrero con el análisis determinará si le alcanza para tener un servicio de salud solamente estatal y a cuántos le alcanza para atender. En este sentido dijo que un gran costo que tiene el servicio de salud es la atención a pacientes foráneos por lo que pacientes que no son de Aguascalientes ya no podrían ser atendidos. De entrada, de entrada, un gran costo que tiene el servicio de salud del estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25 por ciento de foráneos, o sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes a la chicana. O sea, de entrada, si te quedas, se van, o sea, yo no puedo atender, yo no puedo atender a estados y a ti porque eso me lleva un costo aproximadamente de cerca del 25 por ciento. Y los afiliados al IMSS tienen sus clínicas. Peso que la decisión se tomará en base a presupuestos. La decisión al final se va a determinar en base a presupuestos y si yo gasto más del 20 por ciento de presupuestos con otros estados, pues órale, ya cada quien lo suyo, chavos. Y si gasto en IMSS que no me paga, también ya cada quien lo suyo. Indico que de entrada, él sigue bajo el esquema del Seguro Popular brindando la atención. En entrevista colectiva, agregó que continúa el diálogo con el gobierno federal. Para imagen, Carla Méndez. Bueno, pues qué forma de expresarse la del gobernador de Aguascalientes. Después, pues tuvo que ofrecer disculpas, pero son seres humanos. Es decir, por supuesto que hay un problema financiero y tiene que atenderse, pero un poco de humanidad, señor gobernador. Gracias. 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 Gracias.